qué tal chicos y chicas a la vera estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a ir al en city y vamos a buscarlo vamos a ir al en city vamos a sacar lo que tenga el city porque esto no me lo comentaron en ningún vídeo y yo sólo lo quise hacer dije a ver falta que falta para hacer y como nadie me comentó nada en los vídeos pues dije vale vamos a ir al en city vamos a tratar de buscar una ciudad de esas que buscan encontrar la elitros creo que se llaman elitros en la cabeza del dragón también y vamos a saquear todo y vamos a recoger el cofre que está ahí el cofre de lente creo que se llama algo así así que chicos como vieron ya mi casita ya tiene los faritos por allá tenemos una tortuguitas por aquí por aquí ya tenemos el este por esta cabeza tenemos que ir a buscar ok esta cabeza me la dio pulser un salud a pulser y a todos los que estén conectados aquí vikingos bonry dirty y un salito al eje en esparta a lo a lo over a lo joven a los moderadores a todos los que se conecte hermano un salito y ya tenemos los seis poderes de los faros que los ven arriba a la derecha por aquí construimos más casa para los aldeanos y recuerden que todo lo de este servidor lo van a tener aquí abajo en la descripción y antes de ir a buscar el en city quiero ir a mostrarles una parcela que hay que me interesó mucho que es de un amigo de mi amigo ceter un saludito para ceter que ahora la vamos a ir a ver y espérenme una transacción y ya volvemos los vamos para las parcelitas pero chicos ya estamos aquí en las parcelitas aquí puedo me dice escribe program y para confirmar parcela escribe plot auto para obtener una parcela escribe plot remove nick para eliminarlo así que recuerden tener su parcelita y la gas o en las parcelas no te creo en serio auto fight alto la que les quería mostrar esta casita que es de setter no sé si la ven bien pero está está bonito este de setter 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 ahí está setter un salido para setter chicos miren esto tienen que hacer en las parcelas es ver su creatividad pero tanto como esto lo pueden hacer en parcela porque más fácil y setter como es owen en el server tiene fli también igual que yo y creo esto está buenísimo el dragón este y el huevo del dragón y lo que vamos a ir a buscar hoy en este vídeo son como casitas así con cosas que te tiran se llaman chunquer y este cofre este cofre el que vamos a ir a buscar también y pues son casitas así el hueito del dragón y pues aquí está miren está buenísimo el dragón este de setter hermano así que nos trasladamos al al portal y volvemos dale let's go hoy vale chicos ya estamos aquí vamos 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 vamos誰 ya estamos aquí ya estamos vamosisi que encontramos aquí aquí está vamos a tirar nos hay vámonos soy estúpido dicen que para allá hay mil o sea mil bloques para allá puedes encontrar una en city o tirando una empresa una enderpearl ahí uy y no hay enderman y yo en termalmente en cuenta el rey y los intermán y ahí vamos a matar un enderman para que nos dé la perla esa no no te va y no te va vamos a tratar de matar a uno por aunque sea puta necesito una es que no 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 queda nada es que es la h a y nos vamos a comprar esto y nos vamos a ir listo ya tenemos la enderpearl así que mientras tanto vamos a ir buscando mil bloques usted es único pero no caminar o sea es caminando tuvo la y no 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 si no así que chicos cuando estemos cerca de llegar o algo hago la transición y volvemos dale let's go algunos centímetros más tarde a ver chicos a ver como a e investigar un poco guay hay varias ayer parte de esas cosas men con más teletras por esas cosas para dónde más te llevan para otras ciudades o no o te llevan para el respawn que aparecimos pues hay que comprar en del ser porque se me había olvidado traer entender siempre se me olvida menos mal que en la tienda segovia tenía un salito al al segovia hay compare la arena un saludito también hay compare gohan que todo puede entrar a discos chicos recuerden entrar a discos para jugar para divertirnos hoy por aquí por qué cuesta tanto encontrar estas ciudades estas ciudades porque siempre se demoran mucho en encontrar la mente a ver la cabeza del dragón que está al frente yo me voy a decir nico pero si tuvo la y si pero me da miedo caerme cuando la esté sacando como ahora uy casi me caigo vieron eso pongo eso con la cabecita tenemos la cabecita y hoy hoy sacamos esto esto creo que curación instantánea no sé para qué por aquí vamos a pegar el verde listo hoy si el transportó se teletransportan esas cosas y hay encontramos la de litros chico buenísima tenemos la de litros que son las que todo el mundo busca así que si entran al servidor chico vamos a estar sorteando estas cositas porque no son para mí son para la gente que vaya entrando al servidor encontramos oro remolacha que se está vendiendo muy car en la tienda chicos para que vayan a vender la afinidad acuática y reparación y rotulidad eficiencia y la como le chaleja mejor para encontramos diamantes o sea pingote de montura protección o esto listo no hay nada más aquí cierto vale y ahora vamos a ir aquí a ver hay algo por aquí o no hay hay más chuncker nomás a ver a ver aquí hay cofre hay cofre hay cofre no hay cofre en esto no hay cofre aquí hay algo vale aquí hay dos cofres hay dos cofres maldición no sé para qué sirve eso la trata hay hay voy a matar chicos voy a ir a mi casa y volvemos dale aún una transacción voy a dejar las cosas a la casa y volvemos así que vamos vamos a ir no bueno chicos ya volvimos ya ya fuimos a dejar las cositas a la casita y ya volvimos a buscar los cofres que estaban por aquí tremenda vuelta a ver no hay nada más por aquí y esas cosas pero muy fuerte por aquí no hay nada más abajo hay algo y se me olvida algo bueno yo ya quería el cofre pero en esta no está el cofre no hay cofre pero por lo menos tenemos la de litros y la cabeza de dragón así que chicos muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí si tienen más retos para mí recuerden mandarme un mensajito escribir un comentario para hacerle esto para hacer un videíto y subirlo al canal un saludo a toda la gente de drizzan hermanos tienen todo en la descripción el ip y todo lo que hace falta para entrar si necesitan algo escriban mis redes sociales y recuerden invitar a sus amigos como al lado derecho dice ahí está el ip para que puedan entrar y un salido a todos los que estén en dice al chico y chicas givers a la avena hasta aquí el videíto y nos vemos en un próximo vídeo chicos nos vemos para un participado